La verdadera historia de Pocahontas. ¿La verdadera? Sí, Tito. La verdadera Pocahontas nació a finales del siglo XVI. Fue una nativa americana. ¿Nativa? Una indígena. ¡Guau! ¿En Estados Unidos había indígenas? ¡Claro, Tito! ¡Hasta hoy! ¡Guau! Continúa, por favor. Todo empezó cuando ella apenas tenía 11 años. Su nombre original era Matoaca, pero todos en su tribu la conocían por su apodo. ¡Pocahontasú! Sin embargo, los colonos ingleses lo pronunciaban como Pocahontas. ¡Guau! A los líderes de la tribu no les agradaba ver a los colonos en su tierra. Sabían que solo querían aprovecharse de ellas. Por eso decidieron rebelarse y secuestraron a uno de los colonos. ¿Colonos? ¿No los podían sacar pacíficamente? Los colonos son colonizadores, Tito. Personas que llegan de otros países a apropiarse de nuevas tierras que conquistan. Los colonos tampoco eran pacíficos. Por eso la tribu se llevó a John Smith, uno de los líderes ingleses. Y lo condenaron. Sin embargo, en ese momento llegó Pocahontas, ya que no le parecía justo que los de su tribu usen la violencia. Ellos eran diferentes a los colonos. ¡Qué buena, Pocahontas! Así deberían solucionar los problemas, conversando. Desde ese segundo empezó un momento de paz y respeto entre la tribu y los ingleses. Se dice incluso que los nativos alimentaban a los colonos, ya que ellos no se acostumbraban a la comida de ese territorio. Pero la paz no duraría mucho tiempo, Tito. ¿Por qué? Los colonos empezaron a ocupar más parte de la tierra que los mismos nativos. Por eso, el líder, que también era el padre de Pocahontas, les puso una trampa e invitó a los ingleses a juntarse. Lo que quería el padre era acabar con ellos y Pocahontas lo sabía. ¡Uy! Pocahontas al rescate. ¡Más o menos al rescate, Tito! Pocahontas decidió avisarle a los ingleses sobre las intenciones de su padre. Muchos dicen que fue por el cariño que le tenía John Smith. Otros dicen que lo obligaron a decirlo. No se sabe por qué lo hizo. El punto es que esto ocasionó una guerra. ¡Guau! Seguro los ingleses se molestaron mucho, mucho por la trampa que les tenían. ¡Así es, Tito! Y por eso respondieron. Hubo una gran guerra con armas y explosiones. John Smith tuvo que regresar a su país a recibir atención médica porque terminó herido. Pocahontas estaba muy triste ya que sintió que su propia tribu había amenazado a una persona que ella quería mucho. Por eso mucho tiempo después viajó a Inglaterra a encontrarse con John Smith. ¡Ay! ¡Qué lindo! Se encontraron después de mucho tiempo. Y también visitaba muchos refugios de ingleses para darles comida. Ella tenía un cariño especial por ellos. Pero en una de estas visitas fue secuestrada. ¡Esto duró más de un año! ¡Ay! ¡No! ¡Pobre Pocahontas! ¡Ella es muy buena! ¡Incluso así la secuestraron, Tito! ¡Ay! ¿Y qué querían? ¡Ay! ¡Querían la libertad de los prisioneros ingleses! ¡Ya que su tribu había ganado en la batalla! ¡Y se llevaron muchos, muchos prisioneros! ¡Y qué querían! ¡Querían la libertad de los prisioneros ingleses! ¡Ya que su tribu había ganado en la batalla! ¡Y se llevaron muchos, muchos prisioneros! ¡Ay! ¿Pero lograron liberarla? Los de la tribu no aceptaban liberar a los prisioneros ingleses. ¡Y fue un inglés el que al final liberó a Pocahontas! ¡Oh! Muy enamorado por su bondad y su belleza, Tito. Su nombre era John Rolf, un hombre que luego se casó con ella. Fue el primer matrimonio entre una nativa y un europeo. De esa forma, Pocahontas logró su libertad en tierras europeas, al lado de su nuevo amor. ¡Qué romántico! ¡Gracias!